Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no ha ido en el canal y en este caso vamos con un vídeo un tanto especial, de hecho va a venir ahora Sonkire para empezar a grabar lo que es el vídeo en sí, esta pequeña intro la grabo yo solo aparte. Vamos a hablar un poco de lo que nos va a venir en 8.5, el siguiente medio set por así decirlo que nos va a venir una vez que salgan los nuevos starters que en un mesecito y algo más o menos salen los nuevos STs que marcan el inicio de 8.5 y que van a afectar bastante al meta sobre todo este señor de aquí, este señor de aquí va a marcar mucho el meta. Y ya digo, vamos a hacer como un vídeo de preparación, de qué cartas serían importantes ir mirando, también vamos a hablar alguna de qué es mejor esperar a que salga de vez, qué es el set de reprints. Un poco vamos a dar eso sobre todo, está pensado para nuevos jugadores pero tampoco viene mal para aquellos que ya lleváis algo más de tiempo para ir recordando cosas que se nos pueden pasar y de hecho si a nosotros se nos pasó alguna ponedla en los comentarios porque también ayudáis. Si ve alguna cosa lo dejaré pineado en los comentarios y lo pondré si es en la descripción. Y ya digo, vamos a hablar y vamos a ver qué cartas son interesantes comprarte para cada uno de los decks, qué cartas para ir pillando ya, ¿por qué? Porque siempre pasa que una vez que sale un producto, una vez que sale algo, el precio de lo que hace falta para poder jugarlo, véase por ejemplo el Sabo de OP4 con el Black Yellow Luffy. Sabíamos de antes que iba a salir el Black Yellow, sabíamos que Sabo hacía falta en el Black Yellow, pero una vez que salió el Black Yellow los precios de Sabo subieron muchísimo. ¿Por qué? Porque no toda la gente se prepara con anterioridad y el precio de no prepararte con anterioridad es que tienes que pagar más, ya está. Entonces este es un poco un vídeo orientado a eso, a evitar que tengamos que pagar de más, a poder conseguir las cartas que hacen falta antes y gracias a eso poder jugar al juego de forma más económica. Así que nada, vamos ya a ir al Market, vamos ya a ir con Sonkire y ahora ya vamos con el vídeo principal. Pues nada, ya estamos por aquí con Sonkire. Hola, muy buenas a todos, Nakamas. Muchas gracias por pasarte, tío. A ti por invitarme. Y bueno, ya un poco lo que comenté antes, vamos a echar un vistacito a lo que tiene cada uno de los STs que marcan el inicio de 8.5 y cómo podemos prepararnos un poco de cara a poder jugar esos decks, poder ir pillando, sobre todo en el caso de Dofi, que creo que es el más relevante de todos, con bastante diferencia. Bastante, la verdad. Poder ir preparándonos, porque suele pasar, y corrígeme si me equivoco, pero es alguna constante muy muy grande de... Vemos decks que funcionan bien, que están yendo bien o que están teniendo una muy buena, tanto popularidad como resultados en Japón. Suben un poquito, sí, las cartas, pero no mucho. Y luego cuando salen aquí en Europa, de repente meten la subida extrema. Véase, por ejemplo, los Kakus, que pasó con Luchi, que se estaba viendo, que se estaban jugando en Luchi, que Luchi estaba dominando en Asia. Y apenas subieron nada, y luego cuando salieron aquí en Europa, se fueron para arriba, y como ese puedes meter muchos ejemplos de cartas. Entonces, si te adelantas un poco, si te preparas con tiempo, por ejemplo, yo en el caso del de Dofi, yo no tenía las peronas, que es una carta que veremos luego, y me la he pillado ahora para jugarla dentro de meses, pero es que con eso probablemente me he ahorrado pagar la mitad de lo que tendría que pagar a futuro, ¿sabes lo que te quiero decir? Al final es que os preparéis un poquito lo que vayáis a jugar más adelante, si sois nuevos jugadores, pues también este es un buen inicio. Y pues si tenéis claro, oye, voy a jugar Dofi, pues hay unas cartas que mejor comprártelas ya, que esperar a que salga el starter, porque luego subirá de precio. Y va a pasar con el resto de los starters. Unos más, otros menos, que ahora lo iremos comentando. Es que es oferta y demanda, ¿sabes lo que te digo? Ahora mismo Dofi sí es un deck que es gracioso, que a alguna gente le mola, que está tal, pero no es un deck ultrameta. O sea, ¿qué va a pasar? Que cuando salga el ST, Dofi va a ser un deck meta, muchos jugadores competitivos van a ir a por las cartas, y es oferta y demanda. En cuanto sube la demanda, si la oferta se mantiene, el precio va para arriba. Dofi cuando sale el ST, el low, el crocodile y la boa cambian mucho. Y luego pues también el buggy, el buggy que te busca cosillas también. Pasa a ser de los mejores decks del formato, y es que encima no tenemos a low, que en Asia tenía low y ya era de los mejores también con él. Y Luchi está sin el stage. Al final, negro lo tiene fácil, porque petar a un Dofi y el campo, lo único complicado es si se te llena el campo, porque todos son bichos de coste 4 para abajo, alguno puedes tener de coste por arriba, pero vamos, no es lo normal. Pero que bueno, que ya lo iría pidiendo. Sí, pero hostia, quieras que no, el stage es un nerfeo, porque te facilitaba mucho limpiar esos bichos, porque te los bajaba a 2 de gratis. Ahora ya tienes que gastar cosas. Es que el stage, hacías 2, Luchi 1, bajabas Moria, jugabas Rebeca, jugabas Brook y ya está, ya tienes 1 easy. Y podías hacerlo del líder con el stage, Moria, Rebeca, expandine el mepo, de expandine sacabas Luchi y limpiabas 2. Y luego también con Luchi le bajas nada, de locos. O sea, eso ahora ya no lo puedes hacer, entonces quieras que no está nerfeado y Dofi va a ser un deck ultra dominante. Y en OP9, por lo que se está viendo, sigue siendo un deck top 1. Entonces, es un deck que creo que merece la pena prepararse un poco para él. Pero bueno, empezando ya, vamos a ir por orden, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, todos los STs. Primero este Barba Blanca. A ver, las cartas que vienen aquí sirven en varios casos, tanto para Barba como para Marco, el líder de OP8. Pueden funcionar en los dos, por ejemplo, el Barba de 7, este de aquí, es una carta que es muy interesante también en el marco. Muy, muy interesante. Pero centrándonos en lo que es el líder de Barba Blanca, y puede que también un poquito en el marco, porque comparten mucho, vamos a ser sinceros, del soporte. Porque el soporte azul de Piratas de Barba Blanca es basura. Completa basura. Sí, bastante de relleno. Cartitas que vemos aquí que ya nos traen, que obviamente, estas cartas, no recomiendo ni comprarlas ni acercarte a ellas, que son el Jotu de Counter 2000, el Marco Blocker, Hizo Buscador. Todas estas cartas, que son quizás las de, dentro de lo que hay, las más relevantes, estas tres. Yo no me acercaría a ellas, porque ya te van a venir en el ST, entonces, es un poco tontería. Ya tienes ahí el playset. Luego, tema de Ace y Barba, ambos son muy buenos. En este deck en concreto, creo que el Ace es el que más brilla. Es muy, muy bueno este Ace. Lo único que el Barba, el Barba es muy bueno, porque si, por ejemplo, os estáis centrando en jugar color rojo, Barba, más adelante, lo vais a querer jugar en X-Dex. Porque yo, por ejemplo, lo he probado en Shanks, en un 0-9, y va muy bien el Barba. En Shanks, en combo con Yasup, va de locos. Es muy, 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 muy buen cartón. Entonces, tiene pinta que va a ser una carta genérica de rojo muy buena. Ya fuera de lo que estamos hablando del 15 y demás. Es una carta genérica futuro rojo muy buena, entonces, interesa. Yo es que lo veo, es como, para el color rojo, el Jack de rojo. Lo veo del palo. Creo que no es tan fuerte como el Jack, pero sí. No es tan fuerte, pero tiene como unas vibras parecidas. Sí, sí, sí. Más o menos te lo puedo comprar. Porque es un 7-8 mil, que te pone un don en vez de hacerte robar carta cada turno, que bueno, solo te pone uno cuando se juega. Pero bueno, luego puedes petar un bicho de 5 mil o menos cada turno que lo resteas. Que eso, pues tienes muchos objetivos y en rojo que baja poderes, me parece bastante muy bueno. No, sí, en decks como Shanks y demás va a ir muy bien. Pero eso, estas dos, obviamente las SR son cartas principales. Y lo que decíamos, estas tres de aquí, que son las otras cartas que entran en el deck. Estas, obviamente, no tenéis por qué ir a por ellas ahora ni muchísimo menos. Cartas, no vamos a entrar en toda la decklist porque, por ejemplo, aquí habría que hablar del Radical Beam, que es una carta muy buena en Barbada Blanca y otro tipo de cartas así que son más tirando a relleno. No es relleno, pero sí que, como decir, son fáciles de conseguir. El Radical Beam va a salir en Debes, por ejemplo, así que será fácil de conseguir. Aquí es más, vamos a centrarnos en cartas grandes. En los pesos pesados del deck, en las cartas caras, en lo que te encarece la baraja un poco. Para no pararnos tanto en cada piececita. Pero bueno, Marco de OP3, bicho de 5 o 6.000 con Counter 1000, que al entrar destruye un 3.000 de poder. Y Onkao puedes trasear desde tu mano un eventito. Y a cambio de eso, el Marco vuelve, rasteado. A ver, es una carta muy buena. Ya la recursividad y la molestia que da el que puedas volverlo a traer va bastante bien. Problema. Y más con 6.000, que en campo suele molestar. Pero lo que decía, problema de este señor, no salen de best. No. Bueno, y si por lo que sea, que para los que no lo sepan, Barba Blanca es un deck que se ha jugado muchísimo en OP2 o OP3 y se intentó en OP4. Si con lo que sacan de soporte la gente cocina algo interesante, puede que cartas de Barro Blanca suban de golpe al menos en salida con el starter. Así que si estáis planteando jugar Barbas, yo me lo iría pillando. Sí, que a ver, es un arquetipo que quieras que no, le dan cariño cada equis tiempo, van saliendo nuevos soportes, nuevo tal. Y al no haber entrado en DB esto, le meten un reprint de estos raros en una carpeta o algo por el estilo. O va a pasar bastante tiempo sin que tengamos reprint de Marco. Así que, carta interesante a tener en cuenta. Luego tenemos el Ace de 7. También es una carta bastante jugable en Barba. Y ya no solo en Barba, en otros decks, simplemente en Barba, o sea, en líderes que sean piratas de Barba Blanca, como puede ser el propio Edward Newweight o Marco, es un bicho de 7-7000 con Rush, lo cual es bien, pero tiene una habilidad aparte que es meter doble bajada de poder a dos bichos distintos, que es genérica, que esa sí que la puede usar cualquier líder. Entonces, es una carta que hemos visto de Tech en varias barajas, en varias condiciones rojas, porque el poder bajar dos poderes distintos te habilita mucho al hacer combos de destruir. Por ejemplo, si ya tienes un Barba de 7 en campo, el meter este Ace que le pega un cabezazo a uno y el otro lo destruyas por poder gracias a Barba, etc. Tiene combos, tiene utilidades, no es una staple, al menos en mi opinión, creo yo, no sé cómo lo ves tú. Yo, ahora mismo, el Ace, hace un tiempo te hubiese dicho, pues sí que es una carta a tener en cuenta casi staple del color, pero con la salida del Rayleigh, creo que ya ese hueco está bastante más que ocupado del Rayleigh, porque el Rayleigh es mucho más eficaz que este Ace en campo, porque al final te baja también dos poderes y te puede petar un bicho. Y si se combina con el Barba, que lo has bajado en el turno anterior, pues hasta combina mejor, porque al final si no tienes líder Barba, el Ace no tiene Rush. Entonces, claro. Sí, ahora ahí está por eso digo que antes era más genérica, pero si juegas Barba, claramente... El Rush, quieras que no, te puede venir bien. Te ayuda a traer mesa igual, pidiendo recursos de mano al rival. A ver, no es mala carta, pero es algo que quiero dejar en claro, que no es obligatorio. Tú puedes jugar un deck de Barba Blanca sin llevar el Ace de 7 ahora mismo. Ahí, lo que digo siempre, tenéis el simulador, que es una herramienta espectacular, que la tengo aquí de hecho el iconito, donde podéis probar todo gratis. Podéis jugar lo que os salga de las narices, probar todas las listas, probar a ver si os convence con esta carta, si os convence más el Rayleigh, qué os gusta más llevar. Testead todo y luego tenéis tiempo de sobra hasta la salida de los STs. Y luego compráis lo que ya os ha convencido, lo que sepáis que os gusta jugar. Porque luego pasa lo de te compras algo porque lo he visto en un vídeo de YouTube, no te acaba de gustar cómo se juega, no te acaba de convencer y has palma o pasta. Has tirado el dinero, estás enfadado con el juego. Entonces es mucho mejor que primero probéis todo en el simulador gratis. Podéis jugar todo lo que queráis sin límites. Y luego ya una vez que sepáis lo que os gusta a ciencia cierta, ya ahí vais y compráis lo que queráis en físico. Al menos es mi recomendación. Sí, no, es que es lo que se debe hacer. Y el Ace yo sí que lo veo, no de llevar 4 en la lista que vaya a salir a la nueva con todas las cartas nuevas, pero de llevar 2 a 10. Sí, yo sí los llevaba. Porque al final en ese mazo no deja ser un 7000 Rush que baja poderes y que si ya tienes bichos en campo te ayuda un montón a vaciarle mesa y encima atacarle agresivo. Porque al final deja ser un 7000 que el otro pues necesita ya 2 cartas para defenderse. Bueno, tenedla en cuenta. Sí, y en curva es muy muy bueno. O sea, si lo juegas en turno de 7 dones es espectacular. Pero bueno, aprovechad el simulador, testead. También aprovechad que tenemos deck profiles, tanto Versus y yo y más gente de la Cross Guild, para salir de dudas, ¿vale? Pues si no encontráis la tech, no encontráis esa lista, pues que sepáis que bueno, que pasamos por los canales. Y luego esta carta está aquí porque queremos hablar de ella. Es una carta que estaba muy muy cara, ya ha ido bajando. Pero mal. Hubo un tiempo que estaba cara, cara, ¿eh? Sí, pero cara de casi 20 pavos la carta. Sí, 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 una locura. Vale. Este señor sale reimpreso en The Best, que es una de las cosas que ha hecho que vaya poco a poco bajando de valor. Aún así, a no ser que tengáis algún torneo ultra tal importante para vosotros y que ya queréis ir con el mazo a full, yo esperaría a The Best. The Best sale muy poco después de que salgan los STs. Si no tenéis esta carta, yo tranquilamente me esperaría a The Best porque va a subir la oferta y si sube la oferta, por lógica, a no ser que pase algo ultra raro de que de repente tres barbas blancas ganen tres regionales seguidos y la gente se vuelva tonta, a no ser que pase algo así, el precio debería bajar. Que no debería, pero bueno, siempre nos sorprenden. También como el Luffy Pixero, nadie pensaba que iba a hacer algo y ahora de repente el ST14 es el mejor deck del juego. Sí, sí. Bueno, a ver, todos decíamos que tenía potencial, o sea, en ningún momento se dijo que el mazo fuese malísimo, al menos yo y tú creo que no dijimos nada. No, yo dije, el líder tiene potencial, el ST es bastante malo. Sí, el ST es malillo, las cartas que tiene son pasas grandias, pero el líder es que tenía un potencial que menos mal que alguien le ha sacado juguillo. Nada, pero si no era en esta expansión, iba a ser en otra, porque el más uno es muy bueno. Lo raro es que en Japón no se dice cuenta nadie, pero a ver, con low en el meta también era difícil, es que cambia mucho. Cambia, el no tener a lot habilita, porque quieras que no es el meta, Propion sí cambia muchísimo, es un juego más lento que beneficia a los decks negros como ese. Pero bueno, vamos a volver al tema, que si no ya nos desviamos. Barba, carta que se recomienda, al menos desde aquí, que si no tenéis mucha prisa por ella, podéis ir tranquilos, porque esta sí que tiene reprint. Así que, tranquilamente. Estas son un poco las cartas rojas más prioritarias. Es más, yo hasta me esperaría el reprint. Ahora mismo no, yo no me la compraría ni de broma. Esperaría, y luego ya cuando sale la de vez, a gastar la pasta. A ver, yo es lo que te digo, yo que sé, tienes un regional justo después de la salida de los ST, si quieres ir con el barba sí o sí, porque es el deck que te mola, y quieres ir un poco competitivo, y dices, mira, me da igual gastarme un par de euros más en cada barba blanca, pues píllatelos. Lo único que yo, en ese aspecto, yo creo que, por ejemplo, muchas SRs, todas las SRs de debes, van a bajar muchísimo, muchísimo el precio, porque en cada sobre te va a abrir una SR, y son 20 sobres por caja, ¿y cuánta gente va a abrir cajas? No, que sí, que van a bajar muchísimo, pero es lo que te digo, si yo considero, es lo que te, a lo mejor con barba, puede bajar a, yo que sé, a un euro, dos euros, y ahora está a seis. Si yo considero que me vale más, eh, poder jugar los torneos que hay entre, que salgan, por ello que te digo, si tengo un regional y una Tresur Cup entre medias, y considero que me vale más, gastarme esos 16 euros extras, a cambio de poder jugar, eh, esos torneos o lo que sea, tampoco lo veo una, una locura. Una estaceración, ya, eh, pero, si no estáis en ese caso, recomiendo esperar. Yéndonos ya al ST16, el de UTA, esto es bastante, no tiene mucha cosa, hay un par de cartitas que quiero comentar rápido, y demás, pero bueno, eh, cositas que nos vienen, el Varto Promo, lo cual es bien, porque esta carta costaba una pasta, y se usaba de techo en algunos, pero tampoco es, no la adivina papaya, la verdad, y probablemente viene sin foil, si no me equivoco, debería venir sin foil, para diferenciarlo un poco, suele pasar que los STs de reprint, las raras, por ejemplo, en el ST11, el Luffy viene sin foil, te diría que todas venían sin foil, entonces, eh, un poco, bueno, excepto las de las de las, sí, y las de esto, pero es lo que digo de, probablemente, pero bueno, a no ser que os importe muchísimo el Brigi-Brigi, que en cuyo caso es, como decir, estético, sí, no vale la pena gastarse el dinero, por tenerlo brillante, si a la gente le gusta, y le sobra el dinero, que haga con él lo que quiera, ya, ya, pero teniendo el, el Barto regalado, por 4 en el starter, no sé, pero bueno, luego es eso, Shanks, es una carta que va a ser muy importante en verde, muy importante, Bonnie tiene pinta que la va a llevar, y fuera de eso, el deck es muy, muy cerrado en film, sirve para Uta, y ya, no se saca nada para fuera de ella, y para poder jugar este deck, que, yo es uno de los problemas que le veía a este starter, que más que un starter, es un expansion pack, ¿sabes? sí, necesitas tener el core ya de Uta, y esto es una mejora sobre Uta, entonces, cosas que vamos a necesitar, para poder jugar este deck, que ya digo, a ver, es uno de mis favoritos, es, el primer vídeo que hice en mi canal, es de este deck, eh, y, hasta que salió Bonnie, era mi main deck, he ido a regionales con este deck, y, le tengo muchísimo, muchísimo cariño, así que me, que le den un poquito de amor, aunque no va a ser meta, 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 pero para un local o tier 2, sí que puede entrar, carta principal, Nami, obligatoria, si Nami, Uta no juegas, ese es el resumen, no, a nivel serio, o sea, vale, si los dos pilláis un starter, recién abierto en la caja, pues puedes jugar unas partidas, obviamente, pero si vas medio serio, sin Nami no juegas, ya está, y, no sé si tú te acuerdas, cuando, Uta ganara el regio de Japón, que esto se volviera, era una locura, que estaba la Nami a 17 euros, o algo así, y estaba cerca de los 20, si yo recuerdo, que mi última Nami, la tuve que pillar por 10 rápido, antes de que empezasen a subir, y yo en plan, yo las había pillado, por 4 o algo así, y yo estaba en plan, a ver, porque mi Dek es Uta, que si no las insta vendía, pero a una velocidad, y ahora es eso, ahora las tenéis a 3 euros, o algo así, que dices, y tienes la también, la reimpresión de la carpeta, si, la tenemos por aquí, de hecho, la voy a poner un segundo rápido, que esta es la alter normal, y esta es el reprint de la carpeta, un poquito por encima, que si os gusta mucho más, pues a ver, es un poco más cara, pero bueno, ahí la tenéis, eso ya es, a gusto el consumidor, pero que eso, por 4, a lo mejor por 16 euros, o algo así, tenéis el playset de Nami en casa, depende un poco lo que busquéis, tal, pero podéis conseguirlo, sin demasiado problema, luego otra cosa, que al menos yo considero recomendable, es un starter 11, si, por eso se le estábamos comentando, de que es una expansión, porque si al final, es que este deck, te expande, lo que consigues con este starter, entonces, muchas de las cartas, que vas a necesitar en la lista, ya te vienen en este starter, así que es muy recomendable, que os lo pilléis, si vais a jugar Uta, a ver, la única, o sea, se pueden pillar afuera, quiero decir, porque este, el ST11, también trae mucho reprint, entonces, quiero decir, por ejemplo, los Luffys, los Brooks, todas las cartas estas de film, todo lo que trae el ST11, casi todo se puede comprar por fuera, a excepción de la Uta, bueno, la puedes comprar por carta suelta igual, pero me refiero, lo único que es exclusivo, por así decirlo, de este ST11, sería la Uta Blocker, que de hecho, es esta carta que se ve aquí en la portada, es la única, que es así medianamente exclusiva de este ST, pero, ¿qué pasa? entre gastos de envío, entre todo lo demás, al menos yo, considero que te sale mucho más rentable, pillarte un 11, ya te viene prácticamente todo, y como mucho, tendrías que pillarte dos de estas sueltas, y ya está, ya te viene por cuatro del Luffy, te viene por cuatro del Brook, te viene por cuatro, de Usup, de Zoro, del Chopper, del Chopper también, del 2000, entonces, lo aconsejable es eso, en vez de meteros en envíos, porque es que es una locura, como no tengáis, por ejemplo, como os pasa a algunos en nuestras comunidades, por ejemplo, en mi comunidad tenemos, Pool en la tienda, que vamos dejando ahí para todo el mundo, si no tenéis esa suerte, no metáis en envíos de varias cartas, porque es una locura, lo que te vais a gastar en envíos, vais a gastar más en envíos, que en cartas sueltas, si a ver, si tenéis una comunidad local, y podéis pillar las singles, en mano, pues sí, pero si no, yo ya digo, recomiendo el ST, y te olvidas, luego, el Sanji de Ebe, que es carta ultra barata, así que tampoco me voy a parar, es un counter 2000, que hace falta sí o sí, y Blueno es una opción, sin más, rápido, y al pie, aquí no me voy a parar, entonces, básicamente necesitas 4 Namis, un ST, y 4 Sanjis, con eso, ya puedes tirar de locos, con eso, ya tienes el deck, funcionando, y tienes un tier 2, por a lo mejor, unos 40 y pico, 50 euros, tienes ya un tier 2 montado, que a mí me gusta muchísimo, y para aprender a jugar, va muy, muy, muy bien, muy bien, y es un deck que está siempre robando, gracias a la habilidad de Uta, y peleas muy bien el campo, es un deck que se vas a entradear, con lo cual ya aprendes conceptos, aprendes a pegar bien, es un deck que va, bien, o sea, ese es el resumen, luego eso, Blueno es una tech que puede entrar, bastante facilita, y luego tenemos la opción de Keith, hay muchos decks de Uta, que llevan a Keith, yo entre ellos, a mí me gusta llevarlo con Keith, problema del Keith, ya se ha metido una buena hostia, y ha bajado bastante, está por menos de la mitad de lo que, de lo que estaba antes, porque antes estaba por 18 o 20 eurillos, yo solo diré que yo me compré, pero bueno, me lo compré hace, casi un año, más o menos, y me gasté 70 euros en el playset, es muy loco, ahora lo que tenéis esta carta, es que va a salir en DBs, por lo tanto, si esperáis a la salida de DBs, esta carta la encontraréis por debajo de los 6 euros, así que si queréis probar la tech, y una vez probada, por ejemplo, el simulador, os convence, pues esperaros a que salga DBs, para pillaros la SR, así que hay listas de Uta, que es full film, sin Keith, sin nada, y funcionan bien, luego tienes la versión, que mete algunos Keith, porque es un muro, o sea, tú plantas el Keith, plantas tres blockers delante, y por ahí no pasa ni Dios, por ahí no se pasa, entonces, a ver, le falta poner los conos, sí, básicamente, y un cuidado que resbala, policía, por aquí no se pasa, pero, la cosa es esa, que es una carta, que está un poco, en la misma situación que Barba, es lo mismo, básicamente, entonces, si, queréis ir, y os lo podéis permitir, y os da igual, pues bien, pero, recomendación personal, esperaos a The Best, las cartas que tienen, reprinten The Best, así de este estilo, es mejor esperarse, sin más, ya está, no vale la pena, ahora mismo, comprar las cartas, la verdad, entonces, esto es un poco, lo que teníamos que hablar de verde, y nos vamos ya, al gordo, al, al monster, al, al señor, el VP de los starters, Doflamingo, este deck, ya os digo, viene para ser, top tier en el meta, habrá gente que te discuta, que es el mejor, hay gente que te puede discutir, que es el segundo, pero está ahí arriba, y lo que está claro, es que os va a aguantar, tanto esta 8.5, como la OP09, las dos colecciones, os va a aguantar perfectamente, estando de lo más alto, y aparte, tiene todas las características, perdón, quería decir, que es un deck, que es barato, estamos hablando, de que ahora mismo, depende un poco, de los envíos, como te lo pilles, y tal, pero que a lo mejor, por 60 euros, 50, dependiendo de un poco, de lo que decía, envíos, y demás, tienes, por 50, 60 euros, más o menos, tienes un deck, top tier en el meta, la pelea contra todo, hace cuánto, que no se veía eso, eso, desde Zoro, bueno, puedes contar a Nami, pero, puedes jugar a Nami, lo que pasa, de jugar a Nami, es estar enfermito, es jugar a Nami, de los cuales me incluyo, pero, es que es eso, Nami también, Nami es un deck, súper económico, pero, quererlo jugar, y saberlo jugar, aparte, de que le tienes que echar horas, para saberlo jugar bien, segundo, es el quererlo jugar, porque es un juego, es un juego, bastante solitario, jugar solo, en un regional, te fríe la cabeza, 10 partidas, ellas con Nami, trajardeándolo, pero, jugando en serio, a full con él, te fríe la cabeza, los que topean, en suizos, de 12 partidas, o de 10 partidas, me parecen unos héroes, o sea, tienes que estar, muy, muy tranquilo, y jugar las partidas, muy safe, y que te salga, todo súper bien, y aguantar así, durante 10 rondas, me parece una locura, porque al final, acabas con la cabeza molida, y es eso, yo por ejemplo, lo estuve mirando con Izzy, con tal, y es como, llegan al punto, en el que a lo mejor, han mandado, por todos los efectos de cartas, que tiene Nami, han mandado 15, 16 cartas al bottom, y tienen el orden, de las 15, 16 en la cabeza, porque Nami, le puede dar vueltas, al deck fácil, entonces, es como, durante 10 partidas, estar sabiendo, 15 cartas, 16 cartas, lo que tienes en tu bottom, ordenado, mientras, me parece una, una explosión cerebral, así que yo, ahí no, en un local, es fácil acordarte, pero es verdad, que como lleves ya, más de 6 partidas, al igual, ya estás empezando a, a randomizar, el bottom, ¿sabes? Pero bueno, por una parte, tienes a Nami, que es una opción, pero, no me parece tan recomendable, para jugadores genéricos, y luego, vamos a tener, este do flamingo, que es lo que digo, probablemente, y a vista de muchos, el mejor deck, después de 8-5, en OP9, se está peleando, con el Shanks, pero parece, que le está ganando, poco a poco, entonces, estamos hablando, de un deck, que es top tier, dos formatos seguidos, por 50 euros, a ver, y aparte, que no es ultra difícil, de jugar, tiene sus cosas, que tienes que aprender, tiene obviamente, quiero decir, no es un deck, que tú pillas a un novato, y pillas a alguien, que ha hecho top 1, en un regional, y no lo van a jugar, igual de bien, no es, un mono neuronal, tiene su, curva de aprendizaje, pero al final, el deck, sobre todo, lo que tenéis que, aprenderos bien, es saber utilizar bien, la habilidad del líder, que es básicamente, saber tus cartas del top, para poderla, para poder potenciar la mesa, gracias a la habilidad del líder, y sobre todo, centrarse, en las cartas, que os vamos a hablar ahora, que justamente, en este starter, no hay, porque aquí sí que tenemos, el buggy, y la boa hancock, que te permite mirar el top, pero hay otras cartas, que también se llaman en el starter, que usan starter, en este dofi, que aquí no salen, y que justamente, en debes, tampoco salen, alguna, es bastante importante, y luego hay una cosa, que también, me parece bastante, importante comentar, sobre todo, para la gente, que está preparando este deck, y a lo mejor, no sabe lo que viene, en el starter, y simplemente, gente nueva, que está mirando, oye que me puedo montar, y dicen, pues monta tu un doflamingo, que va a estar muy bien, vale, sí, monta tu un doflamingo, que va a estar muy bien, pero hay cosas, que yo por ejemplo, no compraría, tenemos el caso, de tanto doflamingo, como moria, como mihawk, yo a estas cartas, no me acerco, ni con un palo, no porque te van a venir, por cuatro en el starter, es lo que te quiero decir, ahora mismo, dofi es un deck, que se puede jugar, y que estas cartas, que son reprints, ahora mismo, las puedes comprar, pero que pasa, a lo mejor comprarte, dos morias, y dos mihawks, te cuesta ya casi, el starter, entonces, es algo que sí, que quería recalcar, que de cara a, sobre todo a la gente más nueva, que no le digan, oye, monta tu un doflamingo, que va a estar bien, se pilla estas cartas, y luego vea, que le vienen por cuatro, en el starter, y que se ha gastado 15 euros, en comprarse estas cartas, que le vienen ya, y se ha gastado 15 euros, de más en aire, porque, a ver, ahora mismo, estas cartas, pueden tener un valor X, cuando salga este starter, van a, a caer en picado, entonces, eso sí que es algo, que quería dejar, bastante marcado, y bastante importante, y luego cartas nuevas, lo que decías, tanto buggy, como boa, como lo, son cartas muy, muy relevantes, y muy buenas, que van a hacer, bastante falta, llevarlas en el deck, de doflamingo, así que probablemente, yo al menos, me pillaría dos starters, de dofi, porque me da pereza, luego buscar las singles, y entre envíos, y toda la mierda, probablemente, acabe pagando, los 15 euros, del starter, y tengo dos, y quedan bonitos, en la estantería, también os digo, esto es algo que, al igual, no hemos tenido en cuenta, dependiendo, como se venda, de best, de starters, también puede que haya muchos, porque vienen cada uno, con un sobre, de the best, y haya mucha gente, que se haya comprado, al igual, un starter extra, porque sí, se abre su sobre, y venda, entonces, pregúntate en vuestra comunidad, que nunca cuesta, y a veces te sorprenden, es decir, oye, alguno suelta, en los sets, de dos, que hay en el Dofi, por ejemplo, el Lou, Boa, y Baggi, y seguro que alguno sorprende, porque más de uno, al final se acaba reservando, mucho material, y luego se está, quitando todo ese excedente, y si lo habéis conseguido, obviamente, lo que deis pillado más barato, bienvenido sea, ahí, no hay, pero vamos a ponernos, en la peor de las situaciones, yo, por ejemplo, que vivo en medio del monte, siempre que dices, vivo en medio del monte, te imagino, al lado de una cabra, en medio ahí del bosque, con el ordenador, grabándote, más o menos, ese es el resumen, y con las cartitas, al lado de una mesita de cartón, ese es el resumen, pero es, digamos, disculpadme, me hacen bullying, básicamente eso, estas son ultra importantes, y es lo que hace un poco, que yo me vaya a pillar dos azules, pero, si pillas uno, y te pillas las estas por fuera, también puedes perfectamente, yendo ya las cartas, la primera de todas, y la más importante, para mí es Perona, sí, es muy, muy buena, es mejor que el Vaggy, sin contar de que es un 2000 counter, y que Vaggy es buscable, pero, y sale de habilidad, y demás, pero la cosa con Perona, y lo que me parece relevante de Perona, es que sí, es un apoco común, que diréis vaya, pero es un apoco común de OP1, lo cual ya implica que tiene valor, porque OP1 es jodido, hay un poco material, ese es el resumen, y, ya no solo está el hecho de que tiene poco material, es que no vienen de best, entonces, el poco material que hay, es el que hay, no hay más, la gente que suelta las Peronas, te las va a soltar mínimo por un euro, aunque se hayan abierto Romance Down, hace poco de reprints que han hecho, entonces, esta, demanda va a subir, oferta es pequeñita, precio para arriba, ese es el resumen, yo no tenía cuatro cartas de estas, y hace dos semanas, me acaban de llegar para el álbum, yo solo lo dejo ahí, si queréis jugar Dofi, y estáis interesados en este deck, y lo que digo siempre, probadlo en el sim, porque luego lo jugáis, y decís, es que me parece una mierda, no me divierto nada, no me gusta nada, prefiero jugar a lo mejor un deck control, porque Dofi es full agro, pues, obviamente, si no lo vas a disfrutar, o eres un jugador ultra competitivo, enfermito, que solo juega a lo mejor, pues, no te merece la pena, pero, si te gusta, y te lo pasas bien, Dofi ahora mismo, para mí es la mejor opción, para alguien que se quiere montar un deck, y Perona, es la carta que te puede putear más, el conseguir, entonces, poco a poco, tenéis tiempo, yo iría mirando de conseguirlas, veis aquí que hay algunos sueltos, a 15 céntimos y tal, el problema de esto, es que tienen una copia como mucho, entonces, si, desde España, te sale un euro y algo, el envío, a lo mejor, por ejemplo, esta perona te cuesta un euro y pico, ya de por sí, la bajada ha sido por el reprint que ha habido ahora de Romans Down, porque si no, estarán mínimo un euro, no, pero es lo que te quiero decir, esto, por ejemplo, el envío de Noruega, te cuesta una pasta, pero una pasta, no te compensa, y ya si te vas a buscar gente que tenga más, de Alemania, España, Portugal, que son desde donde los envíos salen más o menos bien, Inglaterra, tened cuidado, por el tema de que ahora hay, como ya no están en Europa, bueno, en la Unión Europea, te pueden clavar, bastante fuerte, y te puede caer a aduanas, pero chula la factura, te dicen, hola, buenas tardes, págame 25 euros, si, de un pedido, da igual de 7 euros, entonces, cuidado con eso, pero es eso, mira, llegamos a España por 4, ya te son 2,49, aquí tienes que ir mirando, una cosa que yo suelo hacer a veces en estos casos, y dejo como consejo, puedes mirar, en vez de irte a 4, porque muchas veces el 4 sube mucho el precio, puedes ir mirando, ir pillando 2 y 2, que pagas 2 envíos, pero muchas veces te compensa, y pagas menos en total, que pillar el 4 directo, en algunos casos, eso es ir mirando con calma y tal, pero por ejemplo, este alemán, pillarle 2, y, buscar otro de 2, o tal, eso es echar cuentas, probar, mirar, y demás, pero Peronita, es una carta que tiene pinta, que puede ser un problema, una vez que salgan los STs, el poder conseguirlos, y ya no solo el que suba de precios, que puede llegar al punto, en el que aún queriendo comprarla, te cueste poder conseguirlo, ¿sabes lo que te quiero decir? que se despunte, pero bueno, y luego tenemos el Jinbei 2 P7, que esta es obligatoria, pero obligatoria, y está empezando a subir, o sea, hace un par de meses, estaba por debajo del euro, o sea, no era, ni que estuviese por encima, y ahora, es raro, o sea, tienes los míticos, que están empezando a vender en Car Market, que los ponen barato, para poder pillar alguna review, y demás, o las cartas que están hechas mierda, pero la mayoría de Jinbei, ya están a 2 euros, 2 euros, y son singles, en plan, si queréis iros a buscar, que tengan dos copias, ya empiezan 2.50, 3 euros, primeros places, los empezamos a ver, por la zona esta de 3, o sea, que no os engañe, el hecho de que haya una copia, suelta a 90 céntimos, porque si queréis conseguiros, copias suficientes, para jugar y play sets, vais a acabar pagando, más o menos, en 2 euros y pico, 3 euros la copia, ahora, y es una carta, que tiene pinta, que una vez que salga el ST, esos 3 euros, a lo mejor se convierten, en 4, en 5, no soy adivino, no puedo decir exactamente, a cuánto, pero, es una carta, que va a hacer falta, que mucha gente, la va a querer pillar, y que puede ser un problema, y tanto la normal, como la alternativa, si queréis pimpearos, y tal, la alternativa, sería buena idea, si la queréis, ir pillándola ahora, y no esperar a que el deck, sea meta, yo el Jinbei, lo veo con el mismo simil, vale, de Cavendish y Brook, o sea, cuando salió la colección, Cavendish y Brook, se vendía por debajo, de los 5 o 6 euros, que pasó, cuando empezaron a ver, los primeros tornos importantes, que Bonnie, estaba topeando, con Cavendish en lista, y que, muchos mazos negros, llevaban a Brook, en las listas, entonces empezaron a subir, ¿qué ocurre ahora con Jinbei, que si, hay gente que está jugando a la Dofi, pero hasta que no salga, el starter, no va a haber, esa subida, de jugadores de Dofi, en cuanto haya subida, de jugadores de Dofi, os aseguro, que el Jinbei subirá, no sé si subirá, lo mismo que Cavendish o Brook, pero, muy posiblemente, por encima de los 5 o 6 euros, los encontréis, así que si tenéis claro, que vais a jugar Dofi, por 1 euro, 2 euros, hasta por 3 euros, no me lo pensaría, porque es una carta, que creo que es segura de comprar, porque, el mazo de Dofi, funciona mucho mejor, si llevas por 4 de Jinbei, es obligatorio, es obligatorio, es que si no juegas con Jinbei, yo creo que estás troleando, completamente, que estás yendo a pachanguear, una partida, porque vamos, a mí me viene un jugador de Dofi, sin Jinbei en lista, y no sé, me lo miro con cara de, es un maldito psicópata, o sea, que haces jugando esto sin Jinbei, de hecho, hay muchos matchups de Dofi, que haces hard mulligan, miras tu mano, no hay Jinbei en mulligan, no hay mulligan, sí, o sea, es que, hay veces que empezando segundo, 2 con 4 dones, no haces ni el efecto del Dofi, o sea, bajas Jinbei. Entonces, a ver, es lo que digo, es una carta principal del deck, es el motor, una de las bases, y no creo que vaya a ser tan bestia como Cavendish, por la principal razón de que OP7, se ha abierto muchísimo más que B01, creo que uno de los problemas que tienen Cavendish y Brook, es ese, que no se ha abierto B01, que hay cajas, pillando polvo por todos lados, lo cual, entre comillas, es malo por el precio, pero también les limita, no pueden subir infinito, porque, a ver, si llega un punto en el que Cavendish cuesta 20 pavos, y Brook cuesta 20 pavos, me compro una caja de B por 50, la abro y ya está, sabes lo que te quiero decir, sí, entonces, no pueden subir hasta el infinito, pero, es una carta, son cartas que al haber tan poco stock y tal, han encontrado un punto de, cuesta 10 euros, y jodeos todos, que está bastante gracioso, entonces, no creo que ello suba tanto, pero lo que decía, más de 5 euros y que la veo, entonces, importante, luego entramos en el Weeville, que esta es baratita, esta es de EVE, pero al ser rara, y no SR, pues, no tal, pero quiero mencionarla rápido, porque hace falta pal deck, cuatro copias, pillad la primer playset que enganchéis, con envío bien, o sea, de España, Alemania o algo por el estilo, España, Alemania, Portugal, tal, en caso, obviamente, de ser europeo, si sois de Latam, depende la zona, algunos estáis más puteados y otros no, eso es lo de siempre, lo de Latam es que es para, para analizarlo, yo estoy hablando con algunos, y parece que va por zonas, hay zonas que siguen puteadísimas, pero hay zonas que van mejorando ya bastante, entonces, a ver si poco a poco va, va yendo, también es que Latam es, es mucho más grande, entonces, a ver, un poco dependerá del país, la ciudad y demás, pero es eso, el Weeville hace falta también por cuatro, cien por cien, y luego entramos en dos cartas, que son tanto esta boa como, como este caído, que son un poco más tech, que hay alguna gente que lleva una o dos boas, hay gente que lleva uno o dos caídos, hay gente que no lleva ninguno de los dos, es un poco más a gusto del consumidor, boa sí que es ultra barata, y yo, sinceramente, por el precio que tiene ahora mismo, me pillaba las copias, y las tengo, ¿sabes lo que te quiero decir? y aparte, que justamente de esta, por cuatro, no tienes por qué, por qué comprarte en la biblioteca, o sea, como mucho por tener dos, ya te hace el apaño, porque al final no deja de ser un coste alto, que no tiene counter, y que por la mayoría de listas que se ve, como estés jugando justamente la boa, no vas a llevar por cuatro, no, si normalmente llevas por dos, a ver, yo, cosa personal y mía, cuando voy a pillar una carta por dos, digo, a no ser que sea algo súper caro, en plan un kuzan o algo así, si son cartas de este estilo, yo prefiero pillarme las cuatro, yo las tengo, y, si sale una lista, o sale alguna variación que se aproveche, o sea, quiero decir, ya las tengo, si puedo, y no es eso lo que diga un kuzan, un borsalino, que esas cartas sí que duelen, porque son caras de narices, cartas de este estilo, yo al menos soy partidario de, si me la voy a pillar, ya me pillo cuatro copias, pero es cierto que con dos, si no tenéis la cosa de colección, un enfermito como yo, y quiero tener cuatro de cada, me apetece jugar cualquier deck, me lo monto en dos segundos, y para jugarlo, pues, podéis pillaros dos, como ha dicho Sonkire, y, y ya estaría, luego tenemos a Kaido, que sí que es una cosa, que ya está en otro, estamos hablando de otra, ¿por qué? porque es una secreta, la secreta, por muy mala que sean, algo de valor mantienen, pero lo bueno de esta secreta, es que salen de best, y por lo tanto, debería de bajar un poco más, del precio que tiene ahora mismo, actualmente, y, así que yo no me la compraría ahora, ya tiene un buen precio, de por sí, quiero decir, pero yo creo que, puede llegar a bajar un poquito más, va a bajar, va a bajar casi fijo, o sea, lo que dices es toda la razón, pero dentro de las secretas, quiero decir, tiene un precio aceptable, decente, y no hace falta, no es obligatorio en el deck, entonces, te mejora matchup, por ejemplo, contra amarillo, creo que va muy bien, el tener un Kaido, contra amarillo, hasta, a veces te pasa que contra rojo, sí, verde, pero bueno, sobre todo es amarillo, creo que es lo que más destaca este señor, pero es eso, tenéis el reprinte en PRB, que es de best, que por cierto, el alternativo me flipa, el alternativo está, está cañón, el 2P5, está bien, pero no sé, me gusta más el de, sí, no, el de best, está mucho mejor, el de best, pero bueno, es eso, carta interesante como catch, ya digo, el 2P5 parece el típico tatuaje, que se hace en el pecho, sí, este raro, tal, sí, pero eso, carta interesante, pero podéis esperaros a, a the best, y esta sí que es la mítica, que te compras una o dos copias, no te compras más, sí, que no compras más, no vas a llevar por cuatro, y menos en el mazo de Doffy, o sea, no vas a ocupar cuatro espacios, para llevar un caído de diez, no, no, es que no lo vas a jugar, se te van a quedar en mano, entonces eso, y ya dejando un poco el Doffy, que es el que más importancia, por así puedo decirlo, llegamos al Pluffy, al morado, que también es uno de los importantes, de estos starters, porque va a tener una mejora, respecto a lo que tenemos con OP9, o sea, en OP9, va a pegar esto un puntazo increíble, sí, pero es eso, es en OP9, el resto de decks, estamos hablándolo un poco de cara, 8-5 ya directo, este es un deck que tenéis que esperar, a ver, se puede jugar igual, por poder, se puede jugar igual, pero para sacarle el brillo, de verdad, hay que esperar OP9, hay que esperar un, que es un mesecito y algo, después de la salida, más, ¿no? Siempre, primera semana de diciembre, que son dos mesecitos, o algo así, más o menos, ¿no? Un mes y medio, un mes, un mes y medio, como mucho, un mes, pues eso, vais a tener que esperar, es jugable, mientras tanto, para vuestros locas y tal, pero para jugarlo competitivo, vais a tener que esperar un, un mesecito y algo, cartas importantes e interesantes, para jugar este pluffy, que también muchas de ellas, se transicionan, y se pueden jugar en el Nika, en el, el Red Parpe, el Luffy, básicamente, en casi todos los Luffys, que tengan morado, o sea, aquí del Starter, lo más importante que tenéis, es el Usohachi, el Zoro, el Zoro, el Luffy, claramente, y luego, a ver, te viene bien el reprint, los reprints de, los counters 2000, estos, van bien, el de Zoro Yuro, va bien, porque te ayuda, no tener que buscarlo, pero, la, la Anami, ya alguna lista la he visto con la Anami, pero bueno, tampoco es que sea algo increíble, no, pero las principales para mí, son estas dos de aquí, el Luffy luego también un poco, pero, estas dos de aquí, son estos de los mejores counters 2000, que vas a tener en, en morado, así que, carta importantísima, pero bueno, luego, lo que decíamos, de cartas interesantes, de ir pillando poco a poco, ahora, hasta que salga OP9, para este tenéis más tiempo, es lo bueno, para este tenéis bastante más tiempo, que son este Sanji de OP7, counter 2000, blocker, con un efecto espectacular, ¿qué decías, perdona? No, que, que, que está muy barato, ahora mismo, el, el Sanji, o sea, es una carta caído a la baja, que, es un más 2000 counter, blocker, que es, cuando tienes menos dones que el contrario, lo puedes bajar por 3, que es un 6000 encima, que no es que sea un 5, 1000, es una carta, que si estáis jugando lila, yo os recomendaría, independientemente, de que os estéis planteando, este starter, que estamos hablando ahora mismo, que tuvieseis el, o sea, el playset, las 4 cartas, y aparte, es eso, que es 6, o sea, el costar 3, solo es mientras está en la mano, en cuanto entra al campo, ya es un 6, entonces, ya no lo puede girar, hizo, ya no lo pueden destruir, muchas cartas de efecto, que destruyen 4 o 5 de normal, ya no lo puede girar, el uso hachi, por ejemplo, nuevo, que llega hasta 5, si no me falla la memoria, tampoco lo puede tocar, y sí que toca Queens, Kids, todos los blockers estos de 5, que existen, Sabos, etc, así que los puede girar, y pasar de ellos, entonces, es un blocker muy seguro, por el coste, es un counter 2000, si no, lo cual siempre es value, si juegas un deck de Muggies, de Strauhats, es buscable, entonces, es que, es una carta ultra completa, ultra completa, muy muy buena, luego tenemos el kit, de OP5, de los mejores blockers del juego, sobre todo jugando morado, porque si, lo que te da extra, el efecto del kit, no te lo da, otras cartas, con la misma potencia, que puede tener el kit, en campo, porque si, pudding, tenemos, la black maria, que también es muy buena, vale, pero, pero kit, es que es un blocker, 6000, coste 5, que encima tiene más 1000 de counter, que en mano también te sirve, tiene, es bastante más completo, como blocker, y ya es en valor, es un 5, 6000, lo cual está bien blocker, un 5, 6000 blocker siempre es bien, pero es que la clave, es que te da los dones activos, cuando se activa su efecto, te da el don activo, con lo cual te permite, a efectos prácticos, poder chisear un don extra, en tus turnos, que quieras que no, el tener un don más, para pegar, el tener un don más, para poder bajar un 7, en lugar de un 6, el tener un don más, puede marcar mucho la diferencia, y ya no solo en el pluffy, sino también en el nuevo líder, de Nika, del luffy Nika, de OP9, que tiene un combo, con hacer don menos 2, entonces, claro, cuando haces don menos 2, el líder de Nika, te devuelve dos dones, un rasteado y un activo, pero si tienes un kit, te devuelve tres, entonces, tú haces efectos fuertes, de don menos 2, y recibes tres dones, dos activos, es muy bueno, es muy fuerte, y la carta está ultra barata, en general, como todo OP5, porque OP5, OP5, le va a pasar OP9 lo mismo, o sea, si estáis pensando, y seguro que muchos, más adelante, en nuestro vídeo, nos lo vais a preguntar, y lo que vamos a responderos, pero ya aprovechamos, y lo decimos aquí, OP9, va a ser en singles, igual de barata que OP5, o sea, fijaros, ahora mismo estamos hablando, de una carta de OP5, mira que barata está, porque todo el mundo, va a abrir OP5, lo abrieron mucho, y OP9, se va a abrir muchísimo, o sea, se va a abrir una auténtica barbaridad, la gente va a querer, el gol manga, si o no versus, el gol manga, de Roger, va a pasar un poco, al menos opino yo, aunque no creo que tanto como OP5, porque OP5, es cierto que, tiene pinta que al inicio, va a tener menos stock, de lo que va a tener OP9, o sea, que tuvo menos stock, de lo que va a tener OP9, yo creo que OP9, va a estar mejor de stock, que OP5, pero aún así, si se va a abrir un montón, pero, va a pasar un poco lo mismo, del que los primeros días, los primer mes, el primer mes y medio, los precios van a seguir siendo muy altos, porque la gente va a estar ultra hypeada, entonces, si que se va a abrir mucho, pero el primer mesecito sobre todo, creo que los precios van a estar, pasó con este set, Rebeca costaba 9 euros, este kit costaba 6 euros y pico, primera, segunda semana, no, te aguantaron así, un par de mesecitos, también entiendo, que es por el tema del stock, que no había tanto, entonces, probablemente OP9, va a ser más rápido, es que el problema de OP5, es que recuerdo, que ahora estoy recordando, que el primer mes, fue en plan, de gente vendiendo las cajas, a 125 pavos, 130 euros, y 140, y 150, y 140, y 150, sí, sí, y luego al mes y medio, llegaron todos los restocks, había un FOMO impresionante, no creo que en 0,9, lleguemos a ese punto, pero sí que creo que va a tardar, un pelín en bajar, pero bueno, eso ya veremos un vídeo, en su momento, hablando de tal, pero lo que hay que quedarse, es que las cartas de OP5, son baratas de conseguir, entonces, yo recomiendo ir pillándolas todas, porque no van a subir al cielo, porque hay muchas, pero una ligera subida, sí que pueden tener, entonces, la pillas y te olvidas, esta sí que ya es más relevante, porque es de ST, es de ST, es cierto que tiene varias reimpresiones, el tema de torneos, y tal, pero no tiene ninguna reimpresión, que tú digas, vale, fácil de conseguir, al menos por ahora, entonces, estás en un punto, en el que, es una carta, que en el pluffy, se juega bastante, es una carta muy, muy útil, y, meh, en el RP, también se puede jugar, en el RP Luffy, y, una vez que llego P9, esta carta, es de las que más fácil, veo subiendo, no sé cómo lo ves tú, pero, este kit, sí, este kit, a ver, es que no deja ser, un starter, que barato no es, que vienen dos copias, sí, que se lo vienen, dos copias, y ya solo por, el valor que tiene el starter, o sea, el ultradec, y luego, si la gente lo va a querer jugar bastante, pues bueno, el kit posiblemente, puede llegar a subir de precio, pero bueno, ya se irá viendo, eso, carta recomendada, y luego seguimos, con el Bon Clay, que es una carta, que ya ha dropeado, bastante de precio, no tiene reprint, ni lo va a tener, al corto plazo, no tiene pinta al menos, y ya podemos empezar a conseguirlo, por 15 euros, que sigue siendo caro, pero es una secreta buena, así que, a ver, es lo que hay, que es una carta, que también volvemos a lo mismo, en OP9, con el resurgir, por así decirlo, de morado, porque en OP9, el morado se vuelve mucho más fuerte, puede, subir, un poco de precio, no quiero decir, que vaya a irse a 40, pero a lo mejor a 20, puede llegar, entonces, carta interesante, de mantener controlada, y luego está el Queen, que Queen, ahora está bastante caro, en Debes, se lo van a regalar con el Colacao, exacto, en Debes, lo vais a tener, en todos los colores, todos los foils, todo, vamos, seguramente saléis por la tienda, y de repente, hay gente con mantos de Queen, diciéndote, por favor, cóprame uno, así que, no rayéis, ahora mismo están a 7, 8 euros, luego bajarán muchísimo, van a costar céntimos, tiene pinta que van a costar céntimos, entonces, es eso, la he puesto, para dar el aviso en grande, de, no, esto no, no compréis Queens, y porque no podemos poner un neón, entonces, a no ser, que lo que decíamos, me da igual el dinero, tengo un torneo, y quiero ir con un mazo tal, y lo llevo, porque me, a no ser eso, y, asumid, que todo, lo que gastéis en Queens, lo vais a perder, todo, si ahora mismo, lo dejáis, yo que sé, en el playset, a lo mejor, treinta y pico euros, esos treinta y pico euros, se van a convertir en uno, eso es una cosa, que tenéis que tener clara, si estáis bien con eso, adelante, si no, es pedazo de best, rápido, sencillo, y al pie, si, es que vamos a tener, tres versiones de este Queen, en la de best, porque tenemos, la versión sin foil, la versión con foil, raro, y la versión fuller, y bueno, luego también está el SP, aquí tienes la del, este foil no me gusta una mierda, la completa está rara, y el reprint normal, o sea, es que vamos a tener Queens, para, para aburrir, que por cierto, esta SP, le está saliendo a todo el mundo, o sea, vídeo que veo de alguien, abriendo caja de OP8, le sale la maldita SP esta, pero a todo el mundo, está guapa, me gusta más y todo, que la del torneo, nah, esta está muy guapa, nah, a mí me gusta más la otra, sale ahí bailando, pero bueno, luego vamos a negro, que, Smoker, es interesante, aún hay que testearlo, no es maldita, creo que todavía falta cosas, que la gente le meta caña, va a pegarse con el ST14, creo que van a pegarse, entre ellos dos, por ver quién ocupa el spot, de lista Navy, porque ahora mismo, la coña es que el ST14, el líder de Luffy del ST14, es más un líder Navy que otra cosa, sí, ese es el resumen, sí, sí, porque hay gente que se ha intentado montar una lista Animal Kingdom, pero es que funciona mil veces mejor con Navy, que con Animal Kingdom, es Navy, Navy con cosas, en plan Navy con Jack, Navy con Moria, pero Navy, llevas el pack de core de Navy, y las cartas rotas de negro, ya está, y eres feliz, qué pasa, cartas rotas que tiene Luffy, tiene acceso al Sanji, mucho más cómodo que Smoker, Smoker para poder usar el Sanji del ST14, sufre bastante, Luffy lo tienen muy muy gratis, pero este tiene a Tashigi, en plan cada uno tiene su tonto de coste 5, faltará probar a ver cuál se impone, cuál va mejor, pero es cambiar de líder, es el mismo deck cambiando de líder, y dos cartas, más o menos, o sea, cambias dos cartas, y dos cartas de Navy por dos cartas de Muigwara, y ya, no tiene mucha cosa más, reprints interesantes que van bien, Zuru, importante, Vergo, importante, Ice Age, importante, esto, el Brand New, ¿el qué? Has dicho Vergo, Brand New, Brand New, estaba al lado y me habré liado, Brand New, me he quedado, me he quedado en plan de, he dicho Vergo, no sé, quería decir Brand New, a lo mejor tenía el Vergo al lado, el Vergo también, buen Counter 2000, sí, a ver sin más, pero las importantes son estas tres, que ya las estaba enseñando, se me ha debido trabar en plan, me he liado, pero eso, Zuru es muy importante, el Brand New es muy importante, el Ice Age es muy importante, y son cartas que os ahorráis ya al tener que buscarlo, pero la cosa que a diferencia del resto de decks, que más o menos, sobre todo el de Dofi, puedes aprovechar muchas de las cartas, aquí, esto hay algún loco que lo lleva, pero no me parece lo suficientemente bueno, esto no se usa, 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 cuatro cartas se salvan, solo con el Ice Age, la Tashigi, la Tashigi, y el señor este, en algunas listas, full de Navy, puede llegar a entrar, la Hina, alguna también he visto, pero, Hina, es una carta que, en Smoker, no creo que brille tan, 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 tantísimo, no es mala, pero no brilla tantísimo, donde brilla mucho en Moria, en Moria es buenísima, se está empezando a ver, en muchas listas de Moria, a la señora esta, porque te habilita la tontada, de poder hacer, en tu turno de, con 10 dones, bajas Moria a personaje de 8, metes a esta señora de Moria, metes un Elmepo, y como esta señora, le regala un don al líder, puedes hacer habilidad de Moria, pegando con el Moria líder, y bajar al Absalom, entonces, estás metiendo, básicamente, los 10 dones, estás metiendo un ataque fuerte, mientras que estás metiendo, un Moria de coste 8, un bicho de 6.000, otro bicho de, o sea, estás metiendo dos costes 4, estás llenando tu campo, le llenan la mesa, le llenan la mesa, y le estás limpiando, un bicho al rival, es muy bueno, y el combo funciona bastante bien, en Moria, se está empezando a llevar, alguna copia de esta señora, por lo que he podido ver en Asia, así que eso, trae cartas interesantes, pero lo que comentaba, que sí o sí, vas a necesitar comprar, muchas cartas de fuera, pero muchas cartas de fuera, ¿por qué? porque las cartas tontas de negro, son las cartas tontas de negro, se lleva, todos los mazos de negro, tienen las cartas tontas de negro, y te va a pasar como con amarillo, luego cuando hablemos de él, o sea, si quieres jugar negro, te toca pasar por caja, la primera de todas es el Jack, que es la carta tonta nueva, y veremos si sube, a ver, no creo que con todo lo que se está, de OP8, con todo lo que hay y demás, al menos, ahora, sabes, en plan, no creo que suba, sabes lo que te quiero decir, ahora, puede tener alguna fluctuación y tal, pero yo, sabes, no la veo el mes que viene a 10 euros, porque es el set activo, de aquí a 3, 4, 5, 6 meses, puede volver a subir, pero, yo creo que para la siguiente colección, sobre todo de cara a los, a pasar los finals, Jack, puede subir bastante, sí, pero una vez pasado OP8, sabes, cuando ya estemos, sí, 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 porque no creo que en medio de su set, cuando se están abriendo cajas, que aún faltan waves de cajas por llegar, que va a abrirse más, más material, más material, más material, vaya a volverse loco, lo único que me preocupa, es que OP8 no está siendo tan interesante, en muchos sentidos, y mucha gente ya está, como ahorrando para OP9, entonces, a lo mejor no se abre tantísimo, es una de las pocas cosas, que me preocupa, del tema de los Jacks y tal, pero bueno, a ver, que está a 5 o 6 euros, que no es la muerte de nadie, pillar todo ahora mismo el playset de Jack, no es el problema, pero bueno, al menos yo, personalmente, mínimo un par de semanas, tengo la regla de que, a no ser que tenga un torneo, y sea ultra, ultra necesario, no compro cartas del set nuevo, las primeras semanas, nunca, porque suelen dropear mucho, casi todas, mira, por ejemplo, Basil pasó de 4 euros, a 50 céntimos, entonces, yo al menos me tengo impuestos a regla, a ver como evoluciona Jack, pero bueno, es carta de OP8, entonces es difícil valorarla muy muy bien, de si va a subir o va a bajar ahora mismo, a corto plazo es muy difícil, poder verlo, el Mepo, hace falta, 100% hace falta, ¿por qué? porque existe Moria, ese es el resumen, con un par de estos, sí que estáis bien, sale en The Best el reprint, importante de comentar, así que estará bastante barato, solo tenéis que esperaros a The Best, así que tal, pero bueno, es lo que digo, hacen falta dos, y por un euro tienes dos, o sea, me refiero, un euro cada uno, tienes un par de copias, entonces tampoco, esa The Best por 20 céntimos, también tienes dos copias, pero me refiero, que si quieres jugar negro, no va a ser por el Mepo, ya, ya, luego tenemos a Rebeca, que esta sí que hace falta pillarlo, es carta core de negro, es staple de negro, y hacen falta cuatro copias, es 2p5, así que es barata, siguiente, next, next, vamos, problema, gordo, aquí, bastante, puñalada en el riñón, te van a sacar los órganos, cuidado, estamos hablando de carta, de 13, 14 euros, para pillarte unas cuantas copias, ah, duele, duele mucho, por cuatro, por cuatro, mínimo por tres, es que es una locura, es core de negro, para poder destruir, Brook, es de, te da el early game, te da el mid game, y en late game, con el Moria, y con el combo de Moria y Rebeca, es de lo principal que se usa, así que, hay que joderse, ese es el resumen, si queréis jugar negro, os vais a joder, si no los pillasteis en su momento en EVE, eh, os va a doler, os va a doler mucho, y la cosa, y lo gracioso, es que el alternativo, que lo tenemos aquí, si está por poco más, si el doble, está, uno está a 14, y el otro está a 20, que dices como, bueno, a ver, el alternativo está chulo, las cosas como son, el alternativo está de locos, locos, pero es eso, el problema es esto, vamos a comparar, ya, 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 ese es el problema de Brook, y Cavendish, le pasa lo mismo, que estamos hablando, de, una carta, que apenas hay stock, porque apenas ha abierto su set, y se usa, por lo cual, la gente que tiene cuatro copias, o tres copias, o lo que sea, no las van a vender, así que, la gente está puteada, ese es el resumen, y, hay que pasar por caja, otra que hay que pasar por caja, pero ya duele bastante menos, yo me acuerdo, cuando me decían, que esta carta, jamás iba a bajar, de los 10 euros, jamás, jamás, de los jamás es, pues ahora ya está, 3,50, y cuando salga de Best, o, un euro y medio, dos euros, a lo mejor la tienes, pues que ahora mismo, negro, jugar sin Gecko Moria, es trolear, a no ser algún deck, en concreto, pero, si, a no ser que sea un deck, súper cerrado, ahora mismo, la gran mayoría de decks, posiblemente, el 98% de los decks, negros, cuatro morios, por cuatro, es la carta, es la carta, es la carta, es la carta, entonces, bueno, a no ser que estés jugando, no sé, un mazo negro, que no puedas jugar Gecko Moria, a ver, Rebeca, por ejemplo, no lo usa tanto, hay listas que llevan solo una copia por tal, pero que no lo, porque juegan mucho al cerrado de Rebeca, pero poco más, Barba Negra, en OP9, pero porque no puede, porque si no lo metía igual, si no lo metía, pero es que es la carta tonta del juego, que como siga así, en algún momento va a acabar llevando una hostia, porque no, vale que metas cartas tontas, pero lo de este señor es tonto a otro nivel, pero bueno, centrándonos en lo que es el Market, está en un precio decente, 4 o 3 euros y pico el single, por 5, ya empezamos a tener Playsets, está bien, está en un precio bastante decente ya, pero en The Best va a bajar más, solo damos la información, y que luego cada uno haga lo que le apetezca, luego tenemos a Isho, esta carta, sí que ya es más interesante hablar de ella, ¿por qué? porque no hay reprint, y es una carta que está habiendo utilidad cada vez más, se está jugando cada vez más, es cierto que no se llevan 4 copias nunca, es mítica carta que con 2 copias tiráis, yo apliqué la misma, yo cuando me compré los míos pillé 4, pero porque soy así, pero también porque estaban en su momento, igual a 1 euro o 2 euros, nada, me los pillaría hace 2 meses o algo así, y lo debí pillar eso a 10 euros el Playset o algo así, me costó con envío y todo, yo es que el Isho llevo recomendándolo desde OP5, entonces, es carta muy interesante, sí, es cartón que aunque no lo vayas a jugar ahora mismo, te vale la pena tenerlo, porque nunca se sabe, porque la habilidad que tiene es muy buena, o sea, por 1, te baja todos los carácteres de contrario, en menos 3, de coste, y cuando se juega, si lo te tiene 6 o más cartas, te quita 2 randos, lo de pinzar la mano es espectacular, depende un poco del meta, yo considero que Isho es un poco carta que usa el negro para adaptarse a ciertos metas, pero qué pasa, cuando ese meta esté, vas a querer tener a Isho, así que dos copias mínimo, considero interesantes de tener, aparte, en el deck de Smoker, al ser Navy, creo que gana aún más relevancia, porque ya vas a jugar en torno a Navy, así que en ese sentido hace falta, y luego tenemos el Kuzan Borsa, estas cartas ya son más puñaladas al riñón, pero estos dos salen en The Best, así que son cartas que no hace falta que las compréis ahora, porque es que en nada, en nada, o sea, primera, segunda semana de Navy, cuando salga The Best, empezarán a bajar. Y aparte, mira esto. Sí, 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 pero esto ha sido ahora, por el desconte del 7-14. Sí, porque en Luchi no lo llevabas tanto, entonces había bajado un poco, se había anunciado el reprint, fue para abajo, pero qué pasa, ahora el 14 es el meta, van a venir muchos torneos antes de The Best, y esta carta hace falta, entonces se ha vuelto a comprar, ha vuelto a ir para arriba en precio, entonces ya estamos hablando de una carta, que si tú quieres copias, que hacen falta este señor en el 14, vas a tener que pagar 13 euros más o menos, y ya son 13 euros de... ¿Dónde está? Eh, 13 euros de Brooks por cada uno, 13 euros de Cousins, entonces ya empieza a doler, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya empieza la cartera a sufrir, pero es eso, esta carta ahora mismo te puede costar 13 euros el playset, cada copia, cuando digo playset es precio de comprar cuatro juntos, si te esperas a The Best, probablemente te cueste, ¿qué? ¿2-3 euros la copia? o algo así. Sí, es que lo que estamos diciendo, repito como hemos dicho hace ya, bastante rato en el vídeo, recordad, The Best, 20 sobres por caja, en cada sobre, viene una SR, y SRs hay, sí que hay muchas de SRs, creo que eran 20 algo, pero queda lo mismo, que se van a medir un montón de debes, y más si al final luego confirman lo del tema del reprint de mangas, si hay reprint de mangas, ya bueno, eso a ver lo que hacen, porque eso puede ser una enfermedad, eso ya se verá, pero como se anuncia eso, os digo que las SRs y las alternativas de debes, van a estar súper económicas, en la gran mayoría de ellas, porque claro, la gente va a abrir, ¿para qué? para intentar sacarse las mangas, y aparte ya es por todo el valor, porque te vienen los kits, te vienen los barbas, te vienen, entonces habrá, habrá mucho, o sea, muchas cartas de este tipo, en venta, y más las que no son alternativas, que estamos hablando, que es que estas justamente, pues viene su reprint normal, pero es que luego tienen también un arte alternativo, pero tienen alternativo nuevo, quiero decir, si por ejemplo, si os gusta el arte alternativo de OP2, ese no va a ser reimpreso, va a venir un nuevo arte alternativo, entonces, eso sí que es un poco ya más, en plan, yo lo suelo llamar pijerío, en plan es, si quieres ponerte bonito, ya ahí gastas tú, a mí lo que me importa, es tener cartón para jugar, si luego tú quieres cosa bonita, haga lo que sea, pero yo quiero tener cartón para jugar, sin tener que arruinarme, trabajar por cartón brillante, ese es el resumen, carta que se me había olvidado, esto es un problema, aquí tenemos un problema gordo, porque es que estás staple de negro, sí o sí lo vas a querer tener, si no tenéis el playset ya de su momento, os va a costar un pastizal, porque de 20 no baja, ahora mismo en España, por debajo de 20 apenas hay, en los grupos de compraventa, apenas la gente los está por menos de 15 euros, el playset se vende a 100, yo llegaba a ver gente, que ha vendido el playset entre 70 y 80 euros, en plan de que, pero esto te estoy hablando hace dos semanas, al igual ahora ya, por debajo de 100 no lo ves, pero que es eso, es una locura el sábado, lo juegas en Luffy Taxi, lo juegas en la gran mayoría de listas negras, aunque juegues dos o tres, lo quieres jugar, te da protección, robas dos, descartas dos, encima te ayuda a limpiarse de la mano, descarta claro en el matchup de negro contra negro, que va a ser una de las cosas más jugadas también, entonces, es muy duro, y el problema es que no hay reprint, ahora ni tiene pinta que lo vaya a ver cerca. No, no, la verdad es que ha sido sorprendente, que no la hayan sacado, en esta de best, porque era como la carta, más clara, a sacar reprint, porque es la que más se jugaba desde que salió, porque siempre ha estado claro, sabo, nunca ha hecho montar. Trivent y yo, empezamos a decir, creo que, a mediados de OP5 o algo así, de, pillad los sabos, pillad los sabos, viene el Black Yellow Luffy, pillad los sabos, mirad los sabos, lo dijimos cuando estaba, cuatro o cinco euros, que por ahí me lo pillé yo, yo tengo mis cuatro en mi álbum, que me debieron costar 20 euros con envío, o algo así más o menos me costaron, y eso. Yo igual, desde OP4 o OP5, cuando salió recomendándolo, que es una carta que es demasiado buena, el valor que te da en mesa, es increíble cuando sale a jugar. No, pero ya no sobre eso, tío, es que en el momento en el que se anunció el Black Yellow Luffy, es como, esta carta se va a ir para el aire, o sea, ya es buena de por sí, pero es que se va a ir al puto cielo. Es obligatorio por cuatro en el mejor mazo del formato actual. Sí. Y es este E-Pol del color aparte, el mejor color del juego. Es como, ok, eh, metemos un set de reprint, y si no metemos la mejor carta casi que puedes meter, me parece buena idea. No sé qué se estaban fumando los de Bandai cuando decidieron no meter a este señor, la verdad, no tiene sentido ninguno, ninguno, pero es lo que hay, y ese es el problema de negro. Ya está, que negro es caro. Y yendo de caro, es igual que amarillo. Yendo de caro, vamos a caro 2, no es tanto, no es tan caro, más o menos. Lo único bueno que os podemos decir de esto, es que justamente de todos los starters, al igual Katakuri, no es el más fuerte de todos. Por lo tanto, podéis ahorrar ese gasto, podéis pasar de él. Podéis pillaros lo que hace falta suelto y ya está, porque realmente de aquí, ¿qué te vienen bien? Las Pudin, las Brule, que no es mal counter 2000. Ah, es bastante buena ella. La Mama de 6. Y la Mama de 6, que es jugable, aunque hay algunas listas que no la juegan, los Thunderbolt, que tampoco están mal. Y counter 2000, ya, ya, ya. Y el Katakuri, el Katakuri, el Katakuri, el Katakuri, Sí. Y el que tienes ahí, que es el, ¿cómo se llamaba este hombre? El Strausen. A nadie le importa. Oye, está feo, de verdad, de madre mía. Pero a nadie le importa, somos sinceros. Cuánto hate a la familia de Lin-Lin. Es que ni su madre sabe cómo se llama. Pero bueno, que teniendo a Flampe, teniendo también hasta la propia, la pava esta que también, que salió en la carpeta de la B Selection. Sí, y está Bege, está... Y tenemos Bege, Franky, que también es buenísimo. Y en parte, como Katakuri, se puede poner las vidas en orden, te puedes poner el Franky de penúltima y a ser feliz. Entonces, a ver, este ST no tiene mucho value, las cosas como son. Lo único sería por Katakuri y la mamas y eso, pero es que el resto de cartas van a ser gratis. O sea, no es un problema. Pero si quieres... La Brulé, que es, digamos, de las buenas que hay de las comunes, tiene por cuatro, así que... Va a ser barata. Sí. Si quieres jugar cualquier variante de Charlotte Family, porque ahora mismo tenemos a Pudding, que es una muy buena opción, la verdad. El problema es que creo que en 8-5 empeora bastante porque el Doffi le dice hola, buenas tardes. Te voy a reventar la cabeza. Y a correr. Le da igual que en turno 4 le bajes una mamá. A ver, es un deck Pudding en concreto que va bien contra, por ejemplo, el ST-14, que suele ir bien contra negro, entonces... Es bastante buena opción, pero creo que, por ejemplo, contra Doflamingo es mejor Katakuri. Y son decks que utilizan el 90% del deck igual la Pudding mete dos cartas moradas, pero ya, el resto es todo igual. ¿Qué es todo igual? Pudding buscadora, no me he puesto todos porque si no, es que no... no acabábamos, pero todas las cartas clásicas de amarillo, como son lo que decíamos, Pegue, Frankie, Evento de Cero, la... no me saldrá que Datsu puede entrar, todas las cartas míticas de amarillo baratas, sin más, Flampe, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el resto de amarillas como son la Nami do P8, también el Luffy y Cohete, que son más o menos cartas que pueden cumplir funciones similares dependiendo del meta. Por ejemplo, si hay muchísimo, muchísimo Dofi, creo que va a ser mejor el Luffy y Cohete que la Nami, pero ahí es un poco dependiendo de por dónde puedes tirar o demás, pero espero que hace falta sí o sí que tiene reprint en debes, que esto me hace mucha gracia, le meten reprint a Perorin, que es una carta que cuesta un euro y pico y que es fácil de conseguir y no le meten reprint a esta señora, bueno, a esta señora no, a esta de aquí. Ya. Es como, ¿por qué no hay reprint de mama? Es la importante, ¿por qué me metes reprint de Perorin? Bueno, porque dijeron, ¿pa' qué? Como, ya había muchos costes 10 de reprint. Sí, y metieron el caído de 10 dope 4 azul que cuesta 10 céntimos. Que te han metido, te han metido Smoothie nueva, te han metido Pero Espero y te han metido el Cracker. Eh, que Smoothie tiene triple reprint. Y te digo, y suerte que te han metido el Katakuri de 8. No, si el Katakuri, no meten el Katakuri de 8, voy a Japón y les explico un par de cosas. Suerte que te han metido el Katakuri de 8, porque si no, sería mucho más problemático el montarte amarillo. Sí, bueno, que no hace tanta falta Kata en estos decks. Está bien, es una Tex que puedes meter, pero donde realmente es inamovible es en Enel. Y es una carta que estaba casi 40 euros, ya ha bajado con el anuncio de reprint bastante, pero aún tiene pinta de que va a bajar más. Y hostia, era una secreta que 40 euros la copia limitaba muchísimo el poder jugar amarillo. Sí, y bueno, aquí podríamos deciros que de Katakuri lo que más tendréis que tener en cuenta para poder hacer que funcione todo el mazo, si vais a jugar Katakuri es la Linlin del Starter, que es la carta así más cara y luego es la Linlin de 10. ¿Vale? Que son las dos cartas que yo me me plantearía comprar antes de la salida de Debes por sí, por lo que sea, despuntase una vez la salida de Debes y la gente se comprase el Starter y el resto de cartas que salen en Debes, ¿no? Que las únicas cartas que luego van a querer comprar va a ser esta y la de coste 10. Y aparte que es como decir, podéis jugar tanto Pudin como Katakuri, o sea, os habilita dos decks prácticamente iguales. Sí, es que son muy parecidos, lo único que tenéis que comprar de Pudin es las cartas que han salido en el PC08 de Lilas. La mamá morada y ya para de ir. Y ya está. Mamá morada, Katakuri, el extra, si quieres jugar el extra de buscar y bueno, luego tienes el Newgate que hay gente que lo lleva, que este es del ultradec de los hermanos. Y ya está. Sí, pero es como son todo baratos, es como teniendo a lo mejor 60 cartas tienes dos barajas, una un poco más agresiva, una un poco más controlera, que no es mala, pero eso, mamá de 10 obligatoria, mamá de 7, muy buena, no es tan, 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 tan obligatoria, pero sí que es muy buena. Hay gente que por ejemplo prefiere llevar el Enel ahora mismo, el Enel de 7 por matchup contra negro. Luego tenemos el Abrule del Starter, es otra carta que va muy, muy bien, que tiene reprint en The Best, importante de saber, y luego Onami que también es otra carta muy relevante que la he puesto un poco, porque mi idea era cuando llegáramos a Onami a hablar de todas las demás, que es eso, he puesto Onami, pero aquí entran Flampes, entran Frankis, entran Eventos de Cero, entran Vegas, entran todas las cartas de mierda de Trigger de amarillo, counters y demás asquerosos. Con todo el odio del mundo, entran todas las cartas de amarillo, gente, las asquerosas, pues esas. Es que, a ver, seamos sinceros, a mí un amarillo como Calgara, como Black Yellow, Luffy y tal, me gusta. El amarillo de, bueno, si me sale el Trigger, gano, si no pierdo. Ya, ya, el Sanji de Blocker, también la SR de OP4. El Sanji de Blocker puede ser, hay opciones, hay cositas que se pueden meter aquí, pero eso ya es un poco más a gusto del consumidor, y es lo que digo, amarillo es lo que menos, prácticamente, se va a ver afectado por los STs, porque quieras que no, negro, tiene lo que decíamos, Tashiki para su propio deck, la Hina, que entra muy bien en Moria, tiene cosas, Morado, de cara a OP9, pero son cartas que también afectan mucho, B, Azul, ya apaga y vámonos. Verde, es cierto que es de deck de Uta la mayoría, pero el Shanks, por ejemplo, en Bonnie puede tener hueco, es una carta que afecta al color, y Rojo, tanto el Barba Nuevo como el Ace, son cartas muy relevantes para, para casi cualquier deck rojo, son cartas muy, muy importantes, amarillo es el que dices, pues a ver, el Cata, si eso en su propio deck, pero me, la mama de 6, si eso en Robin en OP9, pues llevar alguna copia, pero, no sé, al menos, por como lo veo yo, es de largo el color que menos recibe, con menos importancia va a tener el ST, con respecto a lo que había antes. Y esto es un poco todo lo que tenemos, ya sabéis como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y activar las notificaciones, tenéis el canal de Sonkira abajo, que igual que el resto de toda la cross, que supongo que todos aquí ya le seguís, y ya le conocéis, pero bueno, si hay alguno que no, lo tenéis ahí abajo, ir a darle al botón de suscribiros, que también hace un montón de contenido de One Piece, y también mete algo de Dragon Ball, y demás de vez en cuando, así que si os mola también, lo tenéis por ahí, y... Estáis todos más que invitados, Nakamas. Eso, pasos por ahí. En comentarios, dejadnos cualquier cosita, que consideréis que podemos habernos saltado, para siguientes versiones, o tal, para mejorar, y tenéis también mi Twitter, y mi Discord abajo en la descripción. Poquita cosa más, como siempre, agradecer a los miembros del canal, que pondré por aquí por ahora, y... Y nada, no sé si tienes algo más que decir, y si no, ya nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por invitarme, ya iremos pasándonos más veces por el canal, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós.